Bueno, sí, creo que el segundo tiempo el equipo mejoró bastante bien. Propusimos, creo que fue la entrega de este grupo fue, la verdad que inmensa, siempre buscando el gol. Y al final lo conseguimos, no agónico, pero se ganaron tres puntos que... Todavía está a falta de una fecha, todavía no hay un campeón, así que hay que esperar todavía. No, la verdad que yo no puedo creerlo que yo desde que estoy jugando el titular, desde que alterné desde el comienzo, me he dado todo por este equipo, he hecho goles, he dado asistencias, me he roto por este equipo y ahora por dos jugadas, por tres jugadas que no pude concretar, por unos malos pases, empiezan a insultar, empiezan a putearme y yo la verdad que no lo podía creer, ¿no? Yo todo el año me he dado íntegro por este equipo, lo he mostrado en la cancha, todo, la confianza del profe, de mis compañeros, y ahora yo no podía creer que me estén insultando, bueno, alguna gente de ahí, de la barra, ¿no? Gracias. 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 Gracias.